Para representar con dignidad a la sociedad que aspira a ser el gobierno municipal, ¡sí, sí, sí! Dejamos de que se van a cumplir y de que se el mayor de los escritos que vivan todas nuestras candidatas y candidatos a presionarios municipales. ¡Aplausos! ¡Se viva México! 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 ¡Vamos! 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 Para que, sincero, les pido que con mucho respeto escuchemos el mensaje que nos trae la senadora Marta Palabó para que impiden vuestra plaza